Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, reconoció que en materia educativa, la deserción escolar es un foco rojo que se debe atender de manera oportuna en los programas de prevención. Lo que estamos haciendo es trabajar, primero para bajar los niveles de deserción con muchos programas, con los programas que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación Pública, con los que hemos hecho nosotros, por ejemplo, dotando de lentes. Roberto Campas refirió también que la constante búsqueda de las dependencias federales genera oportunidades y apoyo. Hoy anunciamos estos proyectos con el Linares y de granito en granito vamos fumando para que realmente pueda tener un impacto importante en estos polígonos. Campas y Frián mencionó lo anterior en el marco del evento en el que el Instituto Nacional de la Economía Social entregó más de dos millones de pesos a siete proyectos de emprendimiento independiente de la ciudad de Morelia. Recalcó que dentro de la legalidad se pueden construir proyectos de vida. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.